Para corazones románticos se llama agonía que me suene bonito y dice... La verdad no te olvide, aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté de ignorar como dolía Mas haberme conformado a no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Oíste Solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Amores como tú Sé que merecías más Amores como tú Amores como tú Oíste Nuestro amor no puede ser Amores como tú 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 Amores como tú